Hola y bienvenido a la cuarta guía para nuevos jugadores de WoW. Hoy veremos las monturas, las mascotas y los juguetes. Las monturas permiten que vayas más rápido. Hay de todo tipo, caballos, dragones, tigres y cualquier animal que te imagines. Ahora tengo un caballo. Para poder tener tu montura, debes ser nivel 20 y dirigirte a un maestro de establo. Puedes preguntarle a algún guardia cómo llegar. Hablas con el instructor de quitación y aprendes la habilidad aprendiz de jinete. Con eso ya podrás montar. Ahora debes comprar la montura. Como cualquier objeto la pondrás en tu bolsa y con solo clickearla ya la prenderás. Te diriges a la pestaña de monturas y la buscas. Das en montar y voilà, ya tienes tu primer montura en World of Warcraft. Con la barra de espacios puedes darle una animación especial si está parada o hacerla saltar si está en movimiento. Apretando la tecla que sale en pantalla puedes hacer que la montura camine. Hay decenas de monturas que puedes obtener. Y ahí ya depende de ti si quieres coleccionarlas o no. Otro aspecto muy divertido son las mascotas. Todo jugador puede tener mascotas mansas, es decir que no atacarán pero si te harán compañía. Porque a nadie le gusta andar solo por ahí. Puedes comprar mascotas en algún vendedor y aprender a usarlas con solo darle clic. Luego busca a un instructor de mascotas para que te enseñe a hacerlas luchar. Si, además de ser tu compañía también puedes luchar contra otras mascotas. Y puedes formar un equipo de hasta 3 mascotas para pelear. Deberás completar unas misiones iniciales y ya desbloquearás tu equipo de mascotas. También puedes capturar mascotas del mundo. Podrás verlas en tu minimapa como una patita verde. Arriba de este gatito sale una pata verde. Eso significa que puedes luchar contra ella. Al hacer clic derecho iniciará la batalla. Puedes usar 3 de las 6 habilidades de tu mascota. Cambiar mascota, pasar turno, capturar mascota o abandonar pelea. Cuando la mascota enemiga esté herida podrás lanzarle la trampa para capturarla. Pero esta falla normalmente a la primera. Por lo que deberás insistir. Si tu mascota actual muere, la siguiente la reemplazará. Al capturar la mascota se te añadirá tu lista de mascotas. En las peleas, tus mascotas podrán ganar experiencia para poder subir de nivel. El máximo de nivel de una mascota es de 25. Otro aspecto divertido son los juguetes. Puedes invocar un barril de cerveza, ponerte un traje y una variedad infinita de cosas. Los juguetes están en la misma pestaña de las mascotas y monturas. Y puedes ver su nombre, qué hacen y dónde puedes encontrarlos. Algunos los puedes comprar en vendedores, pero otros debes buscarlo por el mundo. Cuando los obtengas, se añadirán a tu lista y podrás usarlos cuando quieras. Respetando su tiempo de reutilización. Espero que les haya servido la guía y cualquier duda la comentas. Te mando un gran abrazo pequeño Carlano o Carlana. Hasta luego.